Música Como los pájaros perdidos Que vuelven desde más allá A confundirse con siempre Que nunca más podré recuperar Vuelven de nuevo los recuerdos Las horas que me cedí Y desde el mar llega un fantasma Hecho de cosas que amé y perdí Todo que un sueño Un sueño que perdimos Como perdimos los pájaros y el mar Un sueño breve y antiguo con el tiempo Que los espejos no pueden reflejar Después busqué Perder de tantas otras Y aquella otra Y todas eran cosas Y al fin logré reconocer Cuando no adiós, no son adiós La soledad me demoró Y fuimos dos Pero no adiós La soledad me demoró Y también La soledad me demoró Y también Vuelven los pájaros Nocturnos Que vuelan ciegos sobre el mar La noche entera es un espejo Que me devuelve Tu soledad Soy solo un pájaro perdido Que vuelve desde el mazacá A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar Soy solo un pájaro perdido Que vuelve desde el mazacá A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar A confundirse con un cielo